Durante la visita del comandante del ejército a Norte de Santander, se realizó un análisis de las medidas adoptadas para la jornada del jueves 21 de noviembre, donde las autoridades del orden departamental y municipal han venido aportando a la construcción de una serie de medidas contundentes que garanticen el desarrollo de las manifestaciones de manera pacífica. Hemos acudido a todos los llamados que nos han hecho los alcaldes en cada uno de los consejos de seguridad municipales o departamentales. Hemos venido trabajando en asistir a nuestra Policía Nacional y hemos estado en algunos puntos críticos para la jornada del 21. Están dadas todas las condiciones para que las personas que consideren salir a esa protesta lo puedan hacer sin ningún problema. Y si se llegase a presentar algún hecho violento, pues estamos atentos para apoyar a nuestra Policía y de alguna manera poder actuar dentro del marco de la ley como nos corresponde. El alto oficial resaltó que las tropas en Norte de Santander ya han sido desplegadas para dar cumplimiento al dispositivo de seguridad previsto para la jornada del próximo jueves. Las acciones del ejército llegaron a la ubicación de artefactos explosivos que, se presume, irían a ser utilizados para interferir en la jornada de protesta. El día de ayer fueron ubicados y destruidos 10 artefactos explosivos improvisados en el municipio de Convención, en la vereda La Primavera, que normalmente estos grupos como el ELN, los locales de las FARC, los ubican sobre vías, caminos, y ahí pueden caer menores, pueden caer niños, soldados, policías, personal civil. Aquí lo que hacemos es neutralizar estas acciones terroristas que en algún momento pudieran ser empleadas en este día 21 de noviembre. Acá tenemos la Policía Nacional y está la Segunda División, la Brigada 30, están las unidades cumpliendo su misión constitucional. Hemos tenido una especial atención en el municipio de Cúcuta, en Ocaña y en Pamplona, dispositivo que en primera instancia nos tiene nuestra Policía Nacional y nosotros estaremos atentos por si se requiere algún apoyo. Por eso estamos en un alistamiento importante de primer grado para poder atender todas las circunstancias. Igualmente, el dispositivo por parte de la Policía Nacional también está activado por el fin de contrarrestar cualquier intención de afectar el normal desarrollo de marchas y protesta social.